Nayib Bukele, quien recientemente anunció el inicio del proceso de inscripción de su partido Nuevas Ideas, dice que bajo ninguna circunstancia regresaría al FMLN. Y sobre las palabras del secretario técnico de la presidencia Roberto Lorenzana, quien refiriéndose a la contienda presidencial dijo que Bukele no es su enemigo, esta es la respuesta del alcalde de San Salvador. Y hablando de resultados electorales, Nayib Bukele dijo que no se hace responsable de los votos nulos. En lo absoluto, el voto nulo es una señal que los partidos políticos, los políticos generales debemos de ver, que envió el pueblo salvadoreño muy claro además, el voto nulo más las abstenciones es la tercera fuerza política, creo que es algo de estudiar, pero adjudicárselo a alguien sería súper aventurado, no se puede adjudicar a nadie, es del pueblo salvadoreño. Para Tele2, Linda Rivera.